La paz de Cristo mi gente Como nos encontramos ahora en esta hermosa mañana Iba a decir hermoso día Pero el día todavía apenas va empezando Bienvenidos a este Iba a decir episodio de Subiendo el Monte Podcast Pero es más como el vlog de Subiendo el Monte Podcast A ver Marco, saluda para todos los que no te conocen Mira mi gente Estamos aquí activos Esta mañana ha sido una mañana gloriosa Porque la misericordia de Dios Son nuevas cada mañana Por eso mismo es gloriosa Porque hoy vienen cosas nuevas Hoy vienen cosas grandes Y nosotros vamos aquí en paz Y con la mano de Dios Y la presencia de Dios Porque dice Moisés Si la presencia no ha de ir conmigo No me saques de aquí Amén Pues mira, ahí va Porque ahora de por sí Vamos a introducir Nuestro nuevo integrante de Subiendo el Monte Podcast Ahí está Se llama Ahorita lo vamos a entrevistar Pero hoy va a ser más como un vlog Del podcast A ver, vámonos para acá Hoy va a ser más como un vlog del podcast Y este Le vamos a decir que se introduca A la Eli Eli saluda a toda la gente Todos los fans del podcast Ok, es muy temprano para allá Pero Aquí andamos Con todo esto So prepárense Porque hoy va a ser un vlog bien chido Nombre de Jesús Mi gente Escuchen bien Aquí nos encontramos con uno de los animales Más casi extintos De la creación de Cristo De Jesús Michael Dalos un intro sobre esto Dígales Dígales un poco De qué animal es este Con el que nos Miren nomás Se está poniendo violento Pero está bien No teman Porque Dios está con nosotros Dale Michael Bueno, este animal se llama Ichan Macawa Oh my god Es un hombre azteca Para los que no saben Nombre azteca Y este Viene de los tiempos de los mayas Y míralo como es del color azul Porque el azul refleja El color favorito de Jesús Pero ese no es el color Es más azulito Wow, wow, wow Pero mira Mira como se ve este animal Este animal está pur ungido Porque habla Puede hablarte Y decirle aleluya Dile aleluya Aleluya Oh, wow Poderoso No, pues este Nomás para que vean Nos encontramos Vamos a ver unos Wow, miren acá Miren esto Wow Ven aquí Este es un dodo bird No sé si quieren Lo pueden ver Pero este de aquí Vamos a saludar al dodo bird Espere Está vivo Yo pensé que está muerto Vámonos para acá Wow, miren esto Michael Michael Wow, ¿qué es eso? Un pavo real No way Espere mi gente Vamos a acercarnos Pero con cuidado Porque un Una Una mordida mortal De estos Te mata al instante Cuidado Michael Cuidado Michael Trata de domarlo A ver si lo puedes domar Michael Cuidado Que un toque de esos Está envenenado Cuidado Mira, mira Lo alteró Lo alteró Santo padre Alguien interese Por este hombre No, hey, no Pero que hermoso Ese animal Poderoso Oye Michael Ven aquí Bueno, este es pavo real Si tú ves las plumas Él se está exhibiendo Le gusta exhibirse Que la gente lo mire Es una hermosura Es un pavo real Pero es algo hermoso No pueden ver Mira Mira esas escamas Tan hermoso Ese color azul Podemos ver la creación De Dios El mejor pintor El mejor escultor Que hay en el mundo No hay nadie No ha visto nadie Que haga una cosa Tan hermosa Como esta Es un león Literal Literal Wow Estiros algo Sobre los leones Algo 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 Michael Wow Me acuerda El león De Judá Que está Protegiéndonos Y también Me acuerda Cuando Cuando tiraron A Daniel Al foso De los leones Dios tuvo el poder Para callarle la boca Puedes tú caer aquí Pero si eres Un ungido De Dios No te morderá Si eres un escogido De Dios Y estás tirado aquí Por falta de traición Nada va a poder Tumbarte Porque dice que Cualquier alma Forjada contra ti Delante de ti Caerán Ni los leones Pueden tumbarte Ni comerte Amén Gloria a Dios Lo único que yo Puedo decir Es que Estos animales No deben de estar Aquí Encerrados Encerrados Pobrecitos No Like I feel really bad Like Hey bro When you want to talk to the people In this generation Why you want to Hey Hey Tell me something Oh You see He said You're beautiful You're the best And activate your face Fíjate Nuestra hermana Abigail Verdugo Serrano Hermana Que usted le quiere decir A toda la juventud Aleluya Pues primeramente Una bendición para todos Paz de Cristo A la distancia Un abrazo En el amor de Cristo Jesús Y pues Que les puedo decir Tantas cosas Que les puedo decir Que aprovechen su juventud Como dice la palabra de Dios Que ninguno tenga en poco Tu juventud Que quiere decir eso Ninguno tenga en poco Su juventud Quiere decir es Llénate Del poder del Señor Del poder del Señor Jesucristo Y al estar lleno Del poder del Señor Jesús Tu juventud va a ser Poderosa ¿Por qué? Porque el Señor Te va a tomar Los va a tomar Y los va a usar Para su gloria Y para su honra Así es que Pastor ¿Cómo se le ha estado pasando Aquí en el zoológico? Muy bien Un ambiente Bien agradable La gente Bien cálida Y bien divertida Bien divertida Eso es todo Eso es todo ¿Y qué palabra Le da usted a la juventud Que está viviendo ahora En este momento? Que disfruten De las bendiciones Que Dios les da Que se la pasen De lo mejor Siempre conectados A la fuente de energía Fuente de vida Que es Jesús Amén Siga siendo el centro Amén En nombre del Señor Un hombre de sabiduría Y entendimiento Voy a apresuradamente A ver Si les puedo demostrar Donde se encuentran Los hombres De Subiendo el Monte Podcast Ahora mismo Mi gente Estamos activos Ahí anda con La Eli Y pues Un corazón Para la finiquera Dice Pues Ahorita las vemos En el nombre del Señor Pero miren Mientras ando aquí Que hermosura de animal ¿Qué? They could breathe through their butt Mira Mira la hermosa jirafa You see the tongue It's long El cuello es muy largo Y todo Y lo que podemos ver En ellas Podemos analizar Que a veces necesitamos Hermanos Que sean así de alto Para que puedan agarrar Las cosas altas Y por eso Vimos en la jirafa Para que pueda alcanzar Las cosas altas Que tú no puedes alcanzar ¿Entiendes? Y mira el color El color es un reflejo De la tierra Oh my god Esta revelación Está poderosa El color es reflejo De la tierra Para que la puedas ver Porque si la ponen verde No la puedes ver Porque está en el lugar verde Y mira lo grande No tienen ni que bajar Allá para darle comer Mira que fuerte Todo la alcanza Pero no puede alcanzar A Cristo Si no las estas Le quiero hablar Una revelación Que le hablé Pero la quiero especificar Mira por qué Dios Me puso en la vida De esta joven Que ustedes ven aquí De la hermana Ellis Porque mira Lo pequeñita que es Mira lo alto Que yo soy Es porque Hay cosas Que ellas no pueden alcanzar Que yo si puedo Y hay cosas Por el lugar Donde ella cabe Que yo no puedo entrar Pero ella entra Mi gente Así que Pues la muerte Dios no la hizo Para llenar un vacío Sino para complementarte Esto es un complemento Dios sabe lo que une Dios une propósito Dios une talentos Dios une dones Específicos Para poder complementar El propósito de Dios En tu vida Amén Aleluya Ahorita estamos aquí En este Big log Para que chequen Todo alrededor Miren que bonito Oh no Esos gritos de terror Ahorita vamos a pasar Algo bien Bien exótico Ahorita Oh wow Wow mira Todos esos fishes Wow miren ese fish Wow Mira ya estaba Crack it down No We missed it Wow Look at this guys This is awesome Don't walk any Please don't You're gonna give Your poop Que bonito Pero miren esto Aquí estamos en la entrada De Diversity of Life Vamos a entrar Y ver que hay Acá adentro Beep beep boop boop Beep beep boop boop Sea otters like bananas Beep beep boop boop Did you know that? Did you know that sea otters eat bananas? And carrots Like Olaf The next part of the exhibit Is Finding Nemo As you can see here We have black and red I mean orange fish Which is from Finding Nemo Although they never mention The black fish That could only mean one thing And if you know You know You know Nemo Poops two times a month We didn't even know that But ok Pero miren Quien apareció de la nada Cuando tu clamas Hay algo que sucede El pescado más Exótico Señor Que nos podía decir Pescadito Una pregunta Cuanto tiempo ha estado aquí Usted de prisionero Tampoco Miren nomás Wow Miren esas narizotas Wow Miren la boca este Aquí estamos Comiendo un pretzel Con el amigo Luis Que onda Que andamos Andamos este Aquí andamos en el sur todavía Miren Ahorita andamos viendo Unos Quien sabe que Pero están bien bonitos Ahorita vemos los bears Shout out to the man Luis Que me compró un pretzel Mira Aquí andamos con nuestros drinks And so yeah Man I'm about to Catch up to Michael Y esta la helis Dile algo a la plebada Dile algo a la plebada Bro Yeah what's up man I'm looking kind of hungry I want some tacos Or something Yeah me too Yeah we're too much walking We got kind of hungry already It's been pretty cool Beautiful day We saw some black bears They were actually breathing Everything was alive Yeah they were pretty alive man So Vamos a comer nuestros pretzels bro Echale una mordida bro Un pretzel bro A ver A ver Enseñale bro Que tan rico está bro Vamos a morderle Espérate Cheers Cheers That's pretty good Buzzing Buzzing Ya se le acabo la AC Grito de hulo Aquí andamos debanjo del árbol psicomoro A ver Vamos a enseñar el árbol Móvete Michael Mira Este es el árbol psicomoro Aquí es donde se subió saqueo Cuando quiso ver a Jesús This was the tree That ¿Cómo se dice saqueo en ingles bro? Saqueo Zachary 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 I think so Really? Bueno mi gente Este es el fin de este vlog Gracias por estar aquí Este Y pues no sé si pueden ver Para allá está el Wildlife Zoo Ya se nos acabo el día Y en el nombre poderoso de Jesús Este Esperamos verlos en los siguientes episodios Un anuncio Que por tres semanas No estaremos haciendo episodios Porque Vamos a estar trabajando Michael y un nuevo proyecto Una nueva manera de hacer las cosas aquí New mechanism So en el nombre del señor Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Voy a dejar que Michael también se despida Despídete Michael Mi gente Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Esto fue un día tremendo Que la pasamos muy bien Muy chévere Y me Me encantó compartir Nuestra experiencia de hoy Pero yo les quiero decir Que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Y que la paz de Dios sea con vosotros Y que las palabras de hoy Que fueron transmitidas en el blog Sea de bendiciones Cuídense Y protéganse Y manténganse firme 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 Gracias.